Una mujer, estupendo, es lo que suele ocurrir, pero si las dos personas que se aman son dos mujeres, ¿por qué les vamos a prohibir que se casen? Si las dos personas que se aman son dos hombres adultos que libre y voluntariamente quieren celebrar su amor casándose, prohibirles el casamiento es discriminarlos, es negar que todos somos iguales ante la ley. El Cardenal Cipriani dice exactamente lo mismo que Lourdes Flores. Creo yo que el matrimonio es una institución natural de hombre y mujer complementarios para toda la vida. Bueno, es normal que lo diga el señor Cipriani y él tiene todo el derecho de defender las leyes de su iglesia, pero las leyes de la iglesia católica no tienen por qué ser las leyes del Estado peruano, de la República peruana, porque no todos los ciudadanos de la República peruana tienen la obligación de pertenecer a esa iglesia o a otra confesión religiosa. Se puede ser agnóstico o se puede ser de cualquier otra iglesia, ¿no? Lourdes Flores, sin embargo, matiza o suaviza su oposición a las bodas gays diciendo que ella estaría de acuerdo con el proyecto de ley que ha presentado el congresista Carlos Bruss, de Perú Posible, a favor de cierto tipo de unión civil entre homosexuales que les dé derechos patrimoniales, económicos. Yo sí sería partidaria de una legislación que contemple sus derechos económicos. Es decir, que si una pareja homosexual en su convivencia adquiere bienes, eso esté perfectamente regulado. Me parece que ese, por ejemplo, es un tema de un vacío en la legislación y yo no tendría ningún inconveniente que eso se regule como tiene que ser. Yo tengo la opinión de que si uno permite o perpetúa ciertas formas de discriminación y termina con otras, está corrigiendo una situación injusta, pero solo parcialmente, ¿no? Entonces, claro, les vamos a dar un contrato, una unión civil a los gays, a las lesbianas que tengan derecho a tal y cual cosa, pero al final ese contrato o esa unión civil no es equivalente en cuanto a deberes y a derechos al matrimonio. El matrimonio es un contrato de segunda categoría y por consiguiente la discriminación subsiste, perdura. Para que la discriminación acabe, para que todos los adultos que se aman y se quieren casar, independientemente de su género, sean iguales ante la ley, el matrimonio tiene que ser como en España o como en la Argentina. Y lo mismo se casa un hombre con una mujer, que dos mujeres o que dos hombres. Lo importante es que se amen, ¿no? En una entrevista que yo le hice a Lourdes Flores hace ya algunos años, porque no ha querido darme otra entrevista, creo que desgraciadamente en aquella entrevista, y esa no era mi intención porque yo voté por ella, le causé algún perjuicio electoral, Lourdes dijo que ella es consistente, firme, indudablemente heterosexual. Tú sabes que yo no soy completamente heterosexual, nadie es perfecto, lamento defraudarte. ¿Tú de alguna manera estás en mi club o no? En lo más mínimo, en lo más mínimo. No, no soy absolutamente heterosexual y me encantan los hombres. Sin embargo, y ante una repregunta que le hice, demostró, se le salió, se le escapó, que es un poquito homofóbica, ¿no? ¿Podrías nombrar en tu gobierno, si fueras presidenta, una ministra lesbiana o un ministro gay? Mira, yo no descalificaría a nadie. Pero no te gustaría mucho, ¿no? Probablemente no sería una carta de presentación en una sociedad en la cual todavía hay que avanzar. ¿Cómo que no sería una carta de presentación? Eso ya claramente muestra, pues, que Lourdes tiene un prejuicio contra el que es gay o es lesbiana, o es transexual o es bisexual. ¿Cómo que no sería una carta de presentación? Eso es como decir que una persona por sus convicciones religiosas no sería una carta de presentación, o una persona por su origen racial. No se puede discriminar a una persona por sus preferencias sexuales. Y si Lourdes la está tachando, la está separando, porque es gay o porque es lesbiana, no vas a ser ministro, Lourdes está demostrando que tiene, evidentemente, un prejuicio, una cierta intolerancia contra las minorías sexuales. Y que no está dispuesta a terminar con la muy injusta discriminación que padecen las minorías sexuales en este país. Que no se olvide, Lourdes, que en los años 50, 60, en Estados Unidos, los negros no se podían casar con los blancos. Los negros no se podían sentar en un autobús. Los negros no podían entrar al mismo baño público que un blanco. Y ahora un negro es presidente en Estados Unidos. Lourdes, te estás poniendo de espaldas a la historia. Te estás poniendo de espaldas a la corriente de la libertad personal. Dos personas que se aman y que son adultas y que se quieren casar no tienen que ser hombre y mujer. Hay hombres que se aman y que se aman genuinamente y que se aman por décadas. ¿Y por qué les vas a negar el derecho de casarse? Hay mujeres que se aman de verdad, que se aman de un modo conmovedor, que una daría la vida por la otra. ¿Y por qué tú vas a decir, no, no se pueden casar solo hombre y mujer? Es una visión intolerante, sesgada, mezquina y poco cristiana de lo que es el amor. Deja que la gente adulta se ame como ella quiera amarse. Y bueno, Lourdes dice acá que la heterosexualidad es el comportamiento razonable. Lo cual demuestra que hay una homofobia de la que quizá ella no es consciente, ¿no? Pero ¿por qué es no razonable que dos personas del mismo género se amen? Lo razonable es lo natural, lo que ocurre. Y si dos mujeres se aman es razonable del mismo modo que es razonable que se ame un hombre y una mujer. ¿La preferencia homosexual es algo que para ti está mal o es inmoral o atenta contra Dios? ¿Es algo que habría que tratar de cambiar? Para ponerme en estos términos, si mi visión de la vida y de la unión es una visión heterosexual, yo creo en la relación entre varón y mujer, de hecho desde un punto de vista natural me parece que eso es lo razonable. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pues, ¿por qué es lo natural? Lo natural es lo que ocurre. Y lo que ocurre es que hay un montón de parejas gays que se aman. Hay un montón de parejas lesbianas que se aman. Y que no son iguales ante las leyes del Perú porque no se pueden casar. Entonces, Lourdes, hay que tener un poquito de grandeza, de espíritu, de compasión. Y hay que acabar con esa discriminación injusta que padecen las minorías sexuales. Más aún siendo cristiano tu partido, ¿no? Pero bueno, Lourdes, en fin, yo tengo todo el cariño y el respeto intelectual por ella, pero creo que en este punto está sinceramente equivocada y que la historia, Lourdes, te va a demostrar que estás equivocada. Y así como en los años 50 había un montón de racistas blancos que decían que un negro no se podía casar con una blanca, y era ilegal, en como 20 estados de los Estados Unidos hasta el año 60 y pico, ¿ahora dónde quedaron esos racistas cuando Obama es presidente? Yo quiero ver el mundo de aquí a 30 o 40 años. Nadie va a alegar estas tonterías que están diciendo Lourdes y Cipriani, que sólo se pueden casar un hombre y una mujer. Que se casen los que se aman, si son adultos, punto. Pero te gustaría que en el mundo todos fuesen heterosexuales, ¿ese sería un mundo más bonito para ti? Creo que las cosas no se pueden presentar en esos términos, pero en términos reales creo que la opción inicial natural de un ser humano es complementarse con personas de otro sexo. Eso es lo que yo en principio pienso. Yo discrepo, y discrepo cordial y amigablemente de Lourdes, y creo que ella es una mujer encantadora, de las mejores intenciones, pero que en este caso está sirviendo a una causa innoble, a una causa injusta, porque se está metiendo a la sotana de Cipriani, y está convalidando moralmente una injusticia, que es perpetuar la discriminación contra las minorías sexuales. Creo, Lourdes, que en este punto estás equivocada. No por eso te retiro mi simpatía, y no por eso voy a dejar de votar por ti, porque yo creo que es bonito, ¿no? Claro, es bonito. Ella cree que no deben existir las bodas gays. Yo creo que está equivocada, que está cometiendo una flagrante injusticia contra muchas personas que se aman y que no se pueden casar, pero la verdad es que me daría tanta pena que Lourdes perdiera en octubre, creo que ha hecho tantos méritos para ganar, que este tema es marginal, es anecdótico, y no tiene por qué enemistarnos. Pero Susana Villarán, la verdad, Susana, es decir que, es como que Susana lo tiene claro, ¿no? Yo estoy a favor de las uniones y del matrimonio entre personas del mismo sexo. Creo que es un derecho de aquellos que tienen una orientación sexual no heterosexual de poder vivir juntos, de poder tener una sociedad de gananciales, de poder adoptar. Esto es parte de una sociedad democrática. Yo en eso he sido siempre una persona defensora de los derechos humanos y siempre lo he planteado, he marchado por eso en las calles. No es ahora que soy candidata que lo digo, no es para obtener ningún voto, porque puede ser...